Ay, 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 que comezón, que comezón, que comezón ¿Creen que tener piojos es un infierno? Imagínense el infierno, que es para los piojos ¿Para qué leer? Malik 24 05 86, martes de reseña Tú siga rascándole, mina Ay, vamos con la entrada Hola, gracias de nuevo por estar aquí en su canal Para qué leer, antes de iniciar la reseña Quiero agradecerle a Jane Gómez, a Carla Fuentes Por comentarme, sugerirme y darme todas esas palabras de apoyo Muchísimas gracias, un besote, un abrazote electrónico Y saben que las llevo aquí en mi corazón Como aprecian en el título de aquí abajo En esta ocasión les traigo una novela infantil De Fernando Aramburu La vida de un piojo llamado Matías De la editorial Tusquets Es pasta blanda, sin solapas Con una letra bastante grande Como pueden apreciar, letra muy grande 115 páginas Y además se presenta ilustrado Ahí está, este que ven aquí es Matías Vean que tierno es Matías Fernando Aramburu nos trae a un narrador estupendo Estupendo, divertido, carismático llamado Matías Matías es un piojo Que nos cuenta desde su nacimiento Desde que era un aliendre Y que apareció al lado de una verruga De color café En el cuero cabelludo De un gigante que para el colmo Es ferrocarrilero Matías nos cuenta que su vida No es tan fácil como parece Tiene que soportar los diluvios Que aparecen en su cabeza Aparecen en su casa cada vez que el ferrocarrilero Cada vez que este gigante se baña Soportar los terremotos provocados por la comezón Cuando el gigante se rasca Pero aún así se tiene que aferrar fuerte al cuero cabelludo Cuando tiene que enfrentarse al demonio de la secadora de cabello Y además soportar a su peor enemigo El peine Es una historia divertidísima Que te va a sacar carcajadas Te va a volver a creer en la imaginación Vas a volver a recuperar al niño y a la niña interna Que tienes dentro A leer este libro De una manera tan creativa Tan dinámica y tan fluida El libro se te va como agua Porque lo disfrutas Te entretienes Regresas de nuevo A lo importante de la lectura Que es eso Entretenerte Divertirte Y aprender Y este libro nos enseña perfectamente A que toda circunstancia Tiene una solución Y que no hay que perder la esencia de la vida Que es esa Sobrellevarla Y divertirte Matías Nos presenta diferentes conflictos Desde la pelea con otros piojos El encuentro con su hermana Su primer romance Se convierte en padre Los consejos de un anciano Pasar de la cabeza de un adulto A la de un niño Que es muy 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 drástico El cambio Es una novela entrañable En donde te vas a llevar En los sentimientos a Matías Vas a querer comprarte un peluche de piojito Para reconstruir De nuevo Esta maravilla De novela No es salio en 70 pesos Que son 70 pesos Si tienen la oportunidad Cómpralo Es un clásico de la literatura infantil Que no los va a defraudar Son capítulos muy cortos Párrafos Muy sencillos de leer Porque el vocabulario Es realmente coloquial No te va a costar trabajo Entender el argumento Pero lo más Lo más genial De este libro Es eso Retoma la imaginación Retoma lo divertido Que es ser niño Y sobre todo eso Te explica de una manera Tan tan detallada Pero al mismo tiempo Tan cómica Tan sarcástica Y tan crítica Esos cambios De niño Adolescente De adolescente Adulto Y de adulto Anciano Te muestro Las etapas De cualquier ser humano Las etapas De desarrollo humano De una manera Tan Pero Tan digerible Tan fluida Que entiendes Todas las calamidades Todas las desgracias Todas las virtudes Y todas las alegrías De las diferentes Etapas de la vida Muy 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 recomendable Y además Los dibujos Te dan Otra perspectiva Del libro Y cuando lo lees Inconscientemente Te estás rascando Créanme Sientes que Matías Está en tu cabeza Muy Muy recomendable Le doy Le doy Cinco estrellotas Les dejo Les dejo Mi facebook Mi twitter Y mi blog Aquí abajo Prometo Que la próxima semana Ese blog Ya está actualizado Ya voy a salir De vacaciones Y Muchísimas gracias Por todo Juan Carlos Para que leer Marich 24 05 86 Hasta la próxima Y recuerden El jueves Suspenso y terror Con los libros Adiós